¡Gracias! Nosotros por ahorita no tenemos nombre, el grupo no tiene nombre ahorita porque escogemos de acá, de la población, músicos que creemos que la arma, pues ahí la estamos, aunque desarmando, pero ahí estamos. Bueno, saludos a toda la gente de Villalta, de La Chivar, de San Andrés, de La Chita, Betaza, de Alala, de Los Cabonos, ¿por qué no? Yojob y Tabá. Recibo saludos de sus amigos de acá del grupo. Vamos a seguir bailando, pues, a ritmo, a ritmo. San Andrés, Juan Carlos, ¿por qué no? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si no te fuiste de ti Y el muere sin temor Dios me amó Si te perdonó pa' qué Y el muere sin temor Dios me amó Que por tu vida te di Y a mi que te diablo No volveré nunca más Aunque me amé tu hija de amor Si no te fuiste de ti Y el muere sin temor Dios me amó 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 Y yo contigo, como un fin tan ciego para no entecer. Y será una aventura lo que tú buscabas. Y yo correndo un día no te cuidao también.